Reciban un cordial saludo desde nuestros estudios centrales aquí en la zona 15 de la ciudad de Guatemala. Desde este lugar, todos los días, el equipo de Unión Radio está en contacto con ustedes a través de las ondas radiales. Agradecemos a Dios porque en Guatemala tenemos ese privilegio de tener emisoras que transmiten esperanza a todos los rincones de este país y más allá de nuestras fronteras. El equipo de Unión Radio está detrás de los micrófonos desde este lugar compartiendo con ustedes música, mensajes de esperanza, temas de reflexión, temas de salud, temas para los jóvenes y también programas para los niños. Así que nuestra radio está de alguna manera tratando de llegar a todos los sectores de la familia y de la sociedad. Estamos nuevamente en nuestra campaña Ángeles de Esperanza 365. En este año 2021, gracias a Dios, celebramos 43 años de estar en el aire. Y en nuestro corazón hay gratitud por esa bendición, como ya lo mencioné antes, de tener emisoras que predican el Evangelio. Tanto ustedes como nosotros anhelamos el regreso de Jesús pronto. Y las señales las estamos viendo, las estamos viviendo. Esta pandemia que nos ha separado es una señal de que el fin de este mundo está cerca. Ya nosotros lo sabemos cuando leemos Mateo 24. Así que, amigos, reciban un cordial saludo del personal de Unión Radio. Y ahí donde usted se encuentra en su congregación, le agradecemos por ser Ángeles de Esperanza. Sabemos que este 31 de julio, todos ustedes se unirán para dar su ofrenda, para que alcancemos la meta. Y esa meta permita que tanto Unión Radio, como Orión Estéreo y La Voz de los Tres Ángeles sigamos ampliando nuestra cobertura. Sigamos predicando el Evangelio en toda Guatemala. Hermanos, Dios les bendiga por estar siempre orando por Unión Radio. Dios les bendiga por compartir nuestra programación con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Y Dios les bendiga, porque sabemos que cada año planifican, ya en el mes de julio, dar su ofrenda de Ángeles de Esperanza. Así como ustedes y nosotros, también somos todos Ángeles de Esperanza. Somos Ángeles 365. Ángeles de Esperanza en Acción.